Y nosotros de inmediato nos vamos al Estado Anzuategui, porque con muchas, bueno, muchas plazas Bolívar, hoy, el día de hoy, se está celebrando los 200 años del manifiesto de Cartagena. A esta hora escuchemos las palabras del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Pedro Calzadilla, con motivo de esta jornada. El padre de la patria de su nombre Bolívar. Ahí está. Ahí está todavía en el caballo, hecho de bronce, pero saben que la revolución bolivariana habla. Bien, usuarios y usuarios del Sistema Nacional de Medios Públicos, hoy 15 de diciembre del año 2012 nos encontramos transmitiendo para ustedes desde la Plaza Bolívar de Barcelona, en el Estado Anzuategui, donde el Consejo Legislativo del Estado está llevando a cabo una sesión extraordinaria con motivo de conmemorar los 200 años del manifiesto de Cartagena. En esta actividad está presente el Ministro del Poder Popular para la Cultura, el licenciado Pedro Calzadilla, como orador de orden. También se encuentra presente el diputado de la Asamblea Nacional, el profesor Aristóbulo Istuli. Vamos a escuchar las palabras del Ministro del Poder Popular para la Cultura, el profesor Pedro Calzadilla. Distante de adoración, entre comillas, las élites convirtieron a Bolívar, convirtieron su recuerdo en un instrumento para dominar al pueblo, es decir, convirtieron la memoria de Bolívar en antibolivariana. Bolívar hecho contra sí mismo, hecho contra su pueblo. Y con esa herramienta, por eso ustedes verán que los gobiernos de la Cuarta República, todos se dijeron bolivarianos, todos hablaban y venían a la ceremonia a hablar de Bolívar, pero era el Bolívar que les servía a ellos para que este pueblo aceptara como legítima, que aceptara sumisamente la situación que les había quedado. ¿Cuál es esa situación? Lo que quedó después de la independencia, después que traicionan a Bolívar, que la oligarquía se agarra, restablece su poder y los campesinos vuelven a las haciendas a ser peones, muertos de hambre, trabajándoles a los dueños de las tierras. Los esclavos vuelven a las esclavitudes, vuelven a ser esclavos. Y el proyecto de emancipación social de independencia plena se frustra muy temprano. Entonces es bonita la imagen que tenemos allí, porque a pesar de que está allí como un símbolo a Bolívar, lo bajamos de ese pedestal hace unos años, cuando Chávez, el otro Bolívar, se nos metió en el corazón y arrancamos a reconstruir a esta patria con Chávez y con Bolívar. Porque entre otras cosas, lo que el comandante ha hecho es enseñarnos a que la historia no es cosa muerta, no es pasado, por eso aquí quizás no vienen como antes algunas figuras encopetadas, engominadas, a hablar de historia, de los documentos fríos que están en los archivos, de una cosa que se murió hace unos tiempos y que nada tiene que ver con nosotros, sino el recuerdo. No. Por eso la importancia de estos actos, que son distintos a los de antes, estos actos son de conciencia, de insurgencia, de planificación de la acción, de construcción de lo que nos corresponde hacer en el porvenir. Y bonito que ocurra en este momento, que coincida estos 200 años, y fíjense que seguimos en la era bicentenaria, no lo perdamos de vista, comenzamos en el 19 de abril de 1810, 200 años del 19 de abril, en el 2010, 200 años del 5 de julio, en el 2011, el año pasado, y entramos en el año 12, 2012. Ustedes saben, el año 2012 fue un año terrible para la República. Es el año en que se pierde la República. Vamos a ubicarnos en la historia. Desde el 19 de abril de 1810 hasta julio de 2012, de 1812, es el lapso de lo que llamamos la Primera República. El jefe que está al frente del ejército, ¿quién es? Francisco de Miranda, no es Bolívar todavía. Bolívar es uno de los oficiales que está al mando, a las órdenes del general Miranda. El generalísimo. Esa República se perdió, fue un año terrible. El terremoto, los errores, todo lo que Bolívar dice en el manifiesto de Cartagena, ustedes lo tienen por allí, lo hemos distribuido, está encartado en el correo del Orinoco, lo hemos traído aquí, lo hemos sacado por miles hoy, que se han leído unos fragmentos. ¿Dónde está Bolívar cuando dice eso? Está en Cartagena. ¿Por qué está Bolívar en Cartagena? Pues Bolívar está expulsado de aquí, está derrotado. En Venezuela se ha restablecido la monarquía. España controló nuevamente. Lo que nació el 19 de abril y el 5 de julio fracasó. Y a Bolívar le dan la oportunidad de irse, se va curazado y regresa a tierra firme en noviembre, llega a Cartagena, que era bastión patriota. Se había mantenido firme al lado de la República. Y desde allí, Bolívar escribe y hace público este documento. Ese documento, ¿qué es lo que nosotros conocemos? Bueno, es el documento donde el libertador evalúa, hace un análisis político. Es el primer gran documento político que hace Bolívar. Vienen otros, importantes, como la Carta de Jamaica, como el discurso de angostura, que son tres documentos importantes. Pero este tiene la particularidad que hace una evaluación de por qué fracasó la República. Dice, bueno, hemos fallado aquí. Es un derrotado, ojo. Bolívar está derrotado en 1812. Pero derrotado como vivimos la derrota a los revolucionarios, planificando la acción. Así como lo ha hecho Chávez siempre. Que ante las adversidades lo que hace es justamente crecerse. Así estaba. Bolívar crecido en el pensamiento y planificando lo que le tocaba hacer. Y lo hace magistralmente en un texto, ¿verdad? Donde pone sobre la mesa sus ideas de ese momento. ¿Y qué es lo que él menciona? Aristóbulo, que es también historiador, ya hizo mención a dos. Que es historiador, pero además es político. Y esa es una combinación maravillosa. Porque el pasado es una fuente de lecciones para el presente. Y fíjense, no hay manera de leer un documento histórico igual en una época que en otra. Si este acto lo hubiéramos hecho hace seis meses atrás, estuviéramos hablando de otras cosas y estuviéramos viendo otras cosas de aquí. Pero ahorita, en esta coyuntura que tenemos, yo quiero decir, el comandante nos lo ha dicho, nos lo dijo durante estos últimos meses. La revolución bolivariana entra en una nueva etapa. Entramos en una nueva periodo. A veces uno, cuando piensa en la historia, piensa en una cosa más o menos estática. O cuando piensa en los hechos o en las revoluciones, las ve de manera estática. Uno puede pensar que Bolívar, a veces tiene la idea de Bolívar haciendo las batallas como si no pasara nada alrededor y como si las cosas hubieran sido más o menos iguales. No. Esos 20 años, para hablar solo de la parte venezolana, de la guerra de independencia en Venezuela, es un proceso irregular. Subidas, bajadas, avances, retrocesos, como es la vida, como es la realidad, como es la vida de todos nosotros individual y como es la vida de las sociedades, complejas, llenas de contradicciones, de dudas, de éxitos, de fracasos, de avances, de retrocesos. Así son los procesos históricos y así son particularmente las revoluciones cuando se pretenden y cuando se se aspiran ser de verdad revoluciones en la medida en que se proponen transformar profundamente. Entonces les decía esto porque justamente aquí está un documento que cierra una etapa de la revolución de la independencia, la primera república y anuncia una nueva etapa. ya en este enero comenzamos a celebrar otro bicentenario. Ustedes saben qué comienza ahora en enero? 200 años de la campaña admirable. el año 13 sí es el año de la gloria de Bolívar. El año 13 Bolívar es proclamado libertador, se le da el título de libertador. Entra triunfante a Caracas en el año 13 con el corazón de Girardot que murió en combate y le hacen aquel reconocimiento. Es decir, en 15 de diciembre hace 200 años un día como hoy estas tierras estaban bajo control español aunque no tenían el control efectivo de la población porque ya la semilla de la revolución estaba sembrada. Bolívar está fuera y conceptualiza el fin de una etapa de ese proceso histórico y anuncia lo que viene. Lo que viene está aquí reflejado de la crítica que hace de los errores construye lo que viene y que críticas hace la división la división interna al seno de los revolucionarios lo dice nuestras divisiones nos han hecho más daño que las fuerzas enemigas coincide plenamente con el mandato con la obligación que nos dio el comandante antes de irse a operarse a Cuba unidad 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 absoluta de los revolucionarios no hay excusa no hay principio no hay idea no hay absolutamente ningún argumento que sostenga ninguna posibilidad aunque sea la más mínima de división entre nosotros entre los revolucionarios porque nosotros entramos en una etapa muy importante de la revolución bolivariana muy sensible en que necesitamos convertirnos y consolidar que somos una sola pieza de bronce así como la de Bolívar los revolucionarios tenemos que hacer una sola pieza para poder afrontar las tareas que tenemos por delante o es que acaso creemos que el enemigo está rendido o que se va a rendir después de las elecciones del domingo aunque pierda todas las todas las gobernaciones las elecciones de mañana no haga absoluto lo que viene con más fuerza todavía contra este proceso por eso debemos acentuarla eso lo dice Bolívar lo identifica como el problema central como uno de los temas centrales del fracaso y dice que lo que tiene que venir es la unidad máxima eso es uno de los temas fundamentales lo otro que dice el libertador aquí y que es importantísimo que nosotros lo lo tengamos presente no hay posibilidad de la independencia sino de sostener la independencia y la república y la el proyecto emancipador sino hay unidad de todos los territorios que componían a la América entonces llamada española nuestra América no es casualidad el esfuerzo que ha hecho nuestro comandante el esfuerzo no no solamente el esfuerzo sino los logros que hemos hecho cuando hemos cambiado el panorama del continente y hoy estamos cada día más cerca de completar el soñado sueño de la unión de nuestra América en el continente justamente justamente hoy y aprovecho de decirlo ocho años tiene ya ocho años miren como pasa el tiempo por eso es importante estos actos tenemos que acordar recordar y hacer memoria hace ocho años se constituye el ALBA como alternativa al modelo neoliberal como alternativa a la a los planes de los Estados Unidos de unirnos a partir de la idea del libre mercado hoy tenemos la visita nos vamos a reunir en la plaza Bolívar de Caracas a las cinco de la tarde un acto como este pero vamos a contar nada más y nada menos que con el camarada Evo Morales del Estado presidente presidente amigo del Estado Plurinacional de Bolivia que viene a Venezuela a celebrar este acontecimiento y viene a traernos además el mensaje de solidaridad con nuestro pueblo y con el comandante Chávez el primer ministro de Antigua y Barbuda también país hermano del Alba de Dominica el primer ministro también Estado del Alba primer ministro de San Vicente en las Granadinas estos son unos valientes unos primeros unos mandatarios valientes que se han enfrentado a todas las presiones aún siendo países pequeños y débiles y les damos un abrazo viene el primer ministro de Haití viene el expresidente de Honduras que es miembro nato del Alba Manuel Zelaya Mel el querido Mel viene el ministro de Defensa de los hermanos de la República de Ecuador y la ministra de Gobernación de Nicaragua bienvenidos a todos ellos invitamos aprovecho de invitar a nuestro pueblo a que vaya hoy a la Plaza Bolívar a las 5 de la tarde que va a ser un acto de latinoamericano nuestro americano de ratificación del Alba de celebración del Alba y de celebración de este momento bolivariano y chavista que el que estamos viviendo hoy entonces allí el comandante Bolívar habla de la unión como pieza estrictamente necesaria la comprensión de la dimensión regional de esta batalla y eso no es poca cosa cuando tenemos al frente los desafíos que tenemos Aristóbulo recordaba y los compañeros legisladores las de la se 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 Gracias.